Hola, ¿cómo están? Soy Juanita Crespo, reportera de espectáculos y hoy tenemos el honor de entrevistar a Enrique Esqueda, músico, director, concertista que va a estar en este concierto sinfónico a Metallica y pues quién mejor que él para que nos diga de qué va, cómo van con los boletos y pues el concepto en general porque muchos fans ahí andan preguntando si va a ser como el sinfónico que grabó Metallica y pues nada, muchísimas gracias por la entrevista Enrique, ¿cómo estás? Hola Juanita, gracias a ti por tenernos por aquí, muchísimas gracias. Bien, pues oye, platícanos sobre este show, este espectáculo que ya, pues a la vuelta de la esquina. Claro que sí, pues la Orquesta Filarmónica de León vamos a hacer el concierto de Metallica Sinfónico este sábado 3 de agosto en el Teatro Manuel Doblado, aquí en la ciudad de León, Guanajuato y será una única función a las 8 y media de la noche, pues básicamente es un concierto donde habrá una banda de rock, una banda tocando las rolas, las funciones más famosas, conocidas de Metallica, con pues la orquesta tocando con ellos, como mencionas, tal cual como las versiones que, bueno, Metallica sacó en dos discos, los llamados el Metallica Sinfónico que se llaman S y M y el S y M 2, entonces bueno, básicamente recrearemos esas mismas versiones. Muy bien, oye, ¿y cómo fue que definieron que Metallica fue justo porque va a venir la banda ya a México? ¿Cómo fue que dijeron, pues el de Metallica? Bueno, en realidad ya lo habíamos hecho con esa productora en Ciudad de México, entonces pues bueno, ya inclusive antes que se anunciara Metallica aquí ya no hemos pensado en hacerlo en León, solo estábamos esperando la fecha correcta y pues a propósito también del hype de que Metallica viene a México, pues aprovechamos porque seguramente mucha gente se quedó sin boletos para ir a ver a Metallica, pues así que ahora podría ir a nuestro concierto, ¿no? Así, no estén tan tristes, hay opciones también. Platícanos sobre la gente que está detrás de este concierto, ¿cuántos van a participar y cuánto tiempo les llevó a armarlo? Claro, pues bueno, la orquesta es la Orquesta Filarmónica de León, aquí de la ciudad, nosotros trabajamos en varios conciertos al año con una productora de nombre Symphonic Experience y pues la banda de rock es la banda de Symphonic Experience, entonces pues bueno, ya como sumando los músicos de la banda, los músicos de la orquesta, todos los productores, productores ejecutivos, toda la parte de promoción, toda la gente que está tras bambalinas, esa gente que nos apoya, el staff, los alumnos de servicio social, etcétera, etcétera, pues sí son bastantes personas, más de 50, 60, que estamos trabajando ya desde hace varios meses para poder lograr que este sábado pues el Teatro Manuel Doblado retumbe con la música de Metallica. Perfecto, ¿cuánto va a durar? ¿Hay alguna sorpresa que puedas adelantar o algo sin spoiler de lo que va a traer esto? Bueno, pues no quisiese decir las sorpresas justamente, pero pienso que bueno, para los que somos fans de Metallica, pues sí están prácticamente todas las canciones más famosas, sobre todo pues las que Metallica sacó su versión en los discos sinfónicos, porque de hecho estamos haciendo los arreglos de Michael Kamen, que es el director de la orquesta sinfónica San Francisco, que fue el que les dijo a los de Metallica, oigan, hay que hacer un sinfónico. Entonces, pues bueno, si tu rola favorita está en ese disco, seguramente la haremos este sábado. Como sorpresas principales, pues bueno, le estarán las canciones más famosas, y bueno, creo que es una experiencia diferente cuando se tiene a la banda junto con la orquesta, pues haciendo, haciendo en conjunto, ¿no?, el concierto. Eso es la sinfónica, y va a ver otra banda tocando justo como hace James, este, la parte de guitarras y eso. Claro, sí, sí, es la banda de rock, es la banda de Symphonic Experience, sea guitarrista, bajista, cantante, baterista, tal cual como el Metallica sinfónico. Perfecto, oye, ¿cómo van con los boletos? La respuesta a la gente, ¿cómo ha sido? Bien, va tranquilo, pensamos que por las fechas de vacaciones, este, pues ha ido tranquilo, a lo mejor por las lluvias se han asustado un poco, pero bueno, el teatro está cerrado, si llueve no pasa nada, se hace el concierto, y pues bueno, tenemos tres zonas en el teatro, normalmente el teatro en la parte de abajo hasta adelante, en el piso de abajo, en la parte de atrás, y en el balcón, en la parte de abajo hasta adelante, prácticamente ya quedan dos, tres boletos, literalmente. La parte de atrás todavía hay bastantes lugares y tenemos también espacios en balcón, entonces, pues bueno, invitamos a la gente que en estos días, estoy segurísimo que los leoneses, pues nos van a ayudar a llenar el teatro para el sábado. Pues bueno, una opción importante es que los boletos solo se pueden comprar en línea, a través de la boletera que se llama Boletia, y el día del evento, ahí podrán comprarlos en el teatro, pero antes en taquilla no hay venta, todo es en línea para que puedas escoger tu lugar, y finalmente el mero día del concierto, justo antes de empezar, ahí también podrás conseguir los boletos en el teatro. Muy bien, oye, por último, ¿qué andan preparando por ahí antes del cierre? ¿Qué van a adelantar un poquito? Bueno, pues una vez más, tampoco queremos destruir las sorpresas, pero sí, ya tenemos varios conciertos en mente, estamos organizando las fechas, preparando los diferentes espacios escénicos aquí en León, tenemos considerados algunas cosas como Disney sinfónico, o anime sinfónico, también tenemos por ahí la opción de hacer un Harry Potter sinfónico, y bueno, si este concierto va bien, pues para la gente que es más rockera, tal vez nos animemos y hagamos un Rammstein sinfónico, por ejemplo, ¿no? Padrísimo, oye, pues como dato cultural y que mucha gente de repente anda ahí lanzando en redes sociales, pues de Trujillo, se habla que tiene familia de León, bueno, Juan, ¿tú sabes algo de esto? Pues bueno, creo que tengo entendido que es como de la zona metropolitana de León, específicamente en los pueblos de Rincón, creo que en Purísima es de donde la mamá parece que es originaria, aunque bueno, creo que la mamá emigró a Estados Unidos, creo, puedo estar equivocado, y allá nació Robert Trujillo, que pues bueno, ya desde el nombre y su look, pues sí, se parece a muchos de nosotros, y pues bueno, yo inclusive siempre pensé que Kirk Hammett era más mexicano que nada, pero bueno, pero él tiene más cara de mexicano que nada, pero... Pero no resulta que... Pero Robert Trujillo sí viene de por acá, por estos rumos. Para que vayan ahí de repente, pues poder escuchar y deleitarse de esta música, que pues nada más el disco, vamos a ver cómo se ejecuta y pues muchísimas gracias, Kika, por esta entrevista, pues allá los vemos y pues la invitación a la gente, ¿por qué no perdérselo? Gracias Juanita, gracias a ti por la entrevista, y sí invitamos a toda la gente de León, no importa si no eres rockero, al final hay una orquesta, la música es para todos, va a ser muy bonito este espectáculo porque normalmente no se tiene la oportunidad de, sí, de combinar estos dos géneros, aunque nos guste a cada quien uno por separado, también pues es padre, es una buena oportunidad verlos juntos, ¿no? Entonces la invitación está abierta para todo el mundo, para todas las edades, los esperamos en familia el sábado 3 de agosto. Va, órale, pues muchísimas gracias Enrique, ahí estamos en las redes sociales, ¿o cómo puede seguir la gente si tiene dudas? Claro, en Facebook, el nombre tal cual de la orquesta, Orquesta Filarmónica de León, y ahí vienen todos nuestros eventos, conciertos próximos, y también, bueno, los eventos de la productora Symphonic Experience, también ellos tienen otros eventos en León y en otras ciudades también, ¿no? Va, pues ahí está, muchísimas gracias de nuevo, nos vemos pronto, nos vemos ahí, y bueno, pues muchas gracias a todos por venir.